Dos hermanas quienes son de las mesas San Marcos de Colón buscan desesperadamente a su hermano Noel Efraín Rivera, a quien no ven desde el 20 de octubre de este año. Supuestamente él venía a verme, yo estaba con mi hijo hospitalizado ahí en el hospital y él les dijo que venía a verme a mí, pero ya lastimosamente no pudo entrar porque cuando él iba entrando estaba platicando con un pastor que llega a la comunidad de nosotros y cuando dice que un muchacho alto de civil lo agarró y le dijo que lo esperara ahí sentado que iba a hacer unas llamadas para que lo fuera a traer los de la DPI, pero solo él se lo llevó los de la DPI no llegaron a recogerlo ahí, él lo sacó por los pasillos del hospital y no supieron de ahí no volvió a ver el pastor lo que había pasado. La verdad sí, estamos preocupadas y porque uno en estos momentos desea saber porque ya aquí no tiene información entonces uno piensa lo peor con él. Estas jóvenes creen que su hermano está secuestrado porque la policía no tiene información de que haya sido capturado. Pues no, no los había dicho, pero como uno nunca sabe, va, ellos en qué caminan. ¿Él es el hermano menor? Sí, menor mío, yo soy la mayor de él. Sí, eso es lo que pensamos porque el último día que lo miré yo fue allá en mi lugar y al siguiente día se vino para donde ir al hospital porque yo iba con mi niña enferma también y él agastaba que fue el 19 por la tarde, lo miré, fue la última vez. ¿Y él anda teléfono? No, no camina nada, no. ¿Y a qué se dedica él? ¿En qué ha trabajado? Pues mire, para no mentir hay que hablar con la verdad, él camina hasta sin documentos, sin nada, él en cuanto está allá, él caminaba así. ¿Y anteriormente se les había perdido por un tiempo? No, no, él venía a San Marco, a Chacacho, a Chagluteca y tres días nomás y regresaba, sí. ¿Creen ustedes que no hay más respuestas? Puede que sí, no se sabe, va, pero uno no hay que andar mintiendo porque sí puede, no se sabe y de ahí le puede venir lo peor también. El joven es de estatura alta, trigueño y tiene 30 años. La última vez que lo miraron fue en el Hospital del Sur, de donde supuestamente un hombre se lo llevó. Si usted lo ha visto, puede llamar al número 99-79-9161. Para Metro TV Noticias y Radio Ilusión, a 107.5 les informó Solangi Herrera.